Bueno, le pido al equipo que nos grabe para ir a más información. Mire, esto que le voy a presentar a continuación es absolutamente doloroso para el PAN, específicamente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional aseguró que iban a destruir a Morena, que iban a conseguir hacerse de más alcaldías, que iban a ganar la jefatura de gobierno, utilizando de la forma más desafortunada a esa, pues, empresa, esa pseudoempresa llamada Massive Color. Aseguraron que, por ejemplo, Taboada, quien ya se fugó de la ley, yo se lo había advertido desde el principio, le dije que, pues, tendríamos que estar fiscalizando a la Fiscalía General, vale la redundancia, a la Fiscalía General de la República, puesto que el cabrón, pues, ya se fue. Por ahí debe de tener, don David, el video. Yo te se lo voy a poner, te lo vamos a poner. Resulta que Santiago Taboada fue visto en un aeropuerto precisamente en el sureste mexicano y de ahí ya no se sabe nada de él. Ya se nos peló Baltasar, como dice la canción, y ya no sabemos nada de él. Pero bueno, decía, tuvieron a mal mentirnos a los chilangos, me incluyo yo porque yo nací en la Ciudad de México, mentirnos a los chilangos con que iban a tener una fuerza impenetrable en la Ciudad de México. Conservaron algunos bastiones, conservaron la Alcaldía Cuauhtémoc, la forma más rara, ¿no? Imagínese, usted ganó ahí esta señora Alessandra de la Vega que tiene tantos cuestionamientos y algunos otros, pero en realidad al hablar del común denominador y al hablar del Congreso de la Ciudad de México, no consiguen, pues vamos, dar lo que prometieron. Pierden escaños, pierden escaños. Y ante esto amenazan ahora con que van a intentar impugnar lo que ellos creen es una sobrerepresentación de Morena mediante la figura del diputado plurinominal, van a intentar impugnarlo ante el Tribunal Electoral. Algo, y mira, ahí está el video, algo que hasta el saco de Puz denunció, exhibió, por lo que plantea Marco Cortés, a quien le exigió una renuncia. Pero vamos por partes, vamos por partes, vamos a ver y escuchar cómo se pela Baltasar, este señor que ha sido señalado como el cabecilla del cártel panista inmobiliario y que es uno de los únicos miembros de ese presunto cártel que no ha enfrentado a la justicia, su predecesor, alcalde también ahí de Benito Juárez, está pues más que refundido en la cárcel, fue detenido en la frontera por agentes de la migra, este señor von Rurich, Christian von Rurich, y bueno, pues el resto de sus cuatachos están más que ensartados. Veamos y escuchemos cómo se nos peló Baltasar. Santiago, te tomé una foto como personaje público. Se nos, ¿cómo va la canción, David? ¿Cómo va la canción de Baltasar? Ay, se me fue de la mente. Se nos peló Baltasar, no va por ahí así, pues se nos peló y una vez más, ay, esa Fiscalía General, hombre, esa Fiscalía General. ¿Dónde está Santiago Atahua en estos momentos? ¿Quién sabe? Puede estar en cualquier parte. Pues mire, podría estar allá en Kansas City, ahora que vaya a Kansas City me lo encuentro en un barbecue o algo así, ¿no? De que ahora que me regrese o podría estar en Madrid con Calderón, ¿no? O en París con la señora Le Pen, ya ve que están ahí triunfantes en Europa, los bachitos con su ultraderecha, o están en Italia con Meloni. Pues quién sabe de un grande. Pero se peló mientras hay una problemática terrible para su partido. Déjame le comparto información que publica la revista electrónica Sin Embargo MX. Este es un artículo de Sin Embargo. Dice, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el domingo que Morena y los partidos de trabajo y Verde Ecologista aumenten el número de curules ganadas en el Congreso Capitalino tras la jornada electoral. A través de la vía plurinominal, la coalición Sigamos Haciendo Historia, pasó de tener 38 legisladores a 43 curules en el Congreso Capitalino, mientras que la oposición disminuyó de 29 a 23, según la aprobación por parte de cinco consejeros del organismo electoral durante la sesión extraordinaria. Sin embargo, siete diputados electos de mayoría relativa que contendieron con una candidatura común del partido Guinda se quejaron de haber sido asignados a la bancada de Morena sin su consentimiento, por lo que solicitaron ser cambiados a los otros dos partidos. Los consejeros que votaron a favor de respetar la decisión individual a la demanda fueron Sonia Pérez, Ernesto Ramos, Patricia Vendaño, Mauricio Huesca y el impulsador del proyecto, Bernardo Vale, mientras que las consejeras Erick Estrada, Carolina del Ángel y Ernesto Ramos se pronunciaron en contra. Esta situación es compleja y tendremos que decidir. Tengo que decidir si estas cartas, como dice la propuesta original, básicamente las rompemos, las guardamos en el archivo y las mandamos a la historia, las ignoramos o las consideramos. Qué triste, qué triste. Para este acuerdo tengo dudas y en caso de dudas voy a irme a reconocer el derecho de estas personas, expresó el consejero. Por su parte, las dirigencias del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, que es el pan naranja. O sea, supuestamente se enfrentaban en la elección, denigraban a Álvarez Maynes, se burlaban de él, pero ya este fin de semana el Partido Acción Nacional, apoyando con toda su alma a Lemus, ahí en Jalisco, apoyando a Dante Delgado, qué hipocresía. Y aquí lo hemos dicho una y otra vez, es el Mac Prián. Movimiento Ciudadano es el pan naranja, que no lo quieran ustedes engañar con eso de que son progresistas y que canten y que Maynes baila para los chavos en TikTok. No, hombre, son más conservadores que la misma Meloni, que la señora Le Pen, que Santi Abascal, más, más, más. Ahí están estos personajazos muy, muy cuestionables. Y bueno, pues así van juntos a rechazar esta decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México al impugnar el reparto de diputaciones pluridominables que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral Capitalino. Andresa Taide, líder del PAN, sostuvo que la mayoría de las y los consejeros electorales le regalaron siete diputaciones de representación proporcional a Morena por lo que desaprueban el fraude cometido en el organismo electoral. Y mire, el mismo Marco Cortés hacía este, pues hacía este planteamiento que ya es de tristeza, ¿eh? La palabra es tristeza, no otra. Tristeza. Este pronunciamiento en redes sociales que dice Completamente reprobable que el Instituto Electoral de la Ciudad de México otorgue ilegalmente a Morena siete diputados que no les corresponden provocando una grave sobre representación en el Congreso de la Ciudad de México que burla el voto de las y los chilangos. Y pugnaremos y exigiremos al Tribunal Electoral que les corrija la plana y nos asignen los legisladores que nos corresponden a la oposición, dijo Marco Cortés, a lo que le respondió nada más y nada menos que el otro panista, el saco de pus, Javier Lozano, esto que es, pero mire, hasta de tristeza, ¿eh? Dice, completamente reprochable que no tengas un gramo de dignidad y renuncias a la dirigencia de Acción Nacional y a tu autoimpuesta posición número uno para ir al Senado mexicano por la vía plurinominal. No tienes un grado de madre, asume tu fracaso incompetente y cínico. Y ya para que el saco de pus le haga estos planteamientos a un miembro de su propio partido, pues sea de tristeza. Yo sí quiero recordar que han habido encontronazos entre el saco de pus y Meco Cortés en el pasado, ¿no? Encontronazos también al hablar de muy canalla de Ricardo Anaya, pero bueno, pues ahí estarán los dos, ¿eh? Ricardo Anaya y Marco Cortés, los dos desafortunadamente serán senadores de la República y me imagino se prestarán para las más absurdas, ridiculeces y circos, junto con Lili Tellez, quien también, pues, hablando de plurinominales, así quedó la señora ahí en el Senado. No sé si haga payasas, Maliofame Beltrón, yo creo que así sí no, ¿no? A lo mejor me voy a comer mis palabras, ¿eh? Pero ese es un político de carrera muy cuestionable, pero que siento actuará con mayor fuerza en la política, con más bases que estos personajazos que nos trajeron al Senado. Insisto, han habido ya encontronazos previos, pero pues ya ahí quedó. Otra circunstancia que hay que señalar es que aquí en Sin Censura, el senador panista, también panista, Damián Cepeda, nos hablaba de cómo es que Marco Cortés sí va a renunciar. Ya está programada su renuncia, pero que lo va a hacer por tiempo, por, vamos, porque ya se le acabó su gestión. No porque se le esté enjaretando la pérdida de varios estados, el grave fracaso. Mire, el pan, insisto yo, usted continuará, ¿eh? Por el financiamiento que tiene, por la serie de grupos de la ultraderecha que están a su alrededor, por la Iglesia Católica. El pan seguirá siendo una fuerza de oposición de ultraderecha en México, ¿no? Ese es un hecho. Pero yo creo que sí sería bueno que sus principales mentes, que han de ser puro fachito o locochón, pues, pensaran también en lo empresarial. Así como López Obrador dice que no tiene sentido que Carlos Amarripa continúe al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por la falta de resultados que ha dado y que también estamos hablando de un panista. Pues lo mismo con Marco Cortés, ¿no? Creo que debieron haberlo forzado a renunciar desde que llevó a Xochitl Galvez. O, mire, póngale que cuando terminó la elección, ¿no? Ese día que salieron todos con caras largas a aceptar que efectivamente habían perdido, pues era el momento en el que dijera, a ver, Xochitl, permítame el micrófono, voy a anunciar mi renuncia aquí a la campaña y al Partido de Acción Nacional, que les vaya bien y bla, ¿no? No, 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 se va a ir hasta que concluya su mandato, ¿no? Y pues en esas andaremos todos. Seguiremos manteniendo a este, para la redundancia, mantenido en cuanto a las prerrogativas electorales hasta que deje de ser el dirigente del Partido de Acción Nacional, como el senador que tendrá ya con un fuero, con mucho poder, con achichincles. Yo me imagino, pues, con una serie de payasadas, muy al estilo Kenia López Rabadán, quien, ese sí es una victoria, ¿eh? Es así que no quedó en nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero bueno, ya lo tiene usted, denuncian que no hay mayoría y, pues, lo que no hay es dignidad, ¿eh? Lo que no hay es claridad. Lo que sobra es el cinismo de personajes como Marco Cortés. Pero bueno, vamos a más información. Esto es también muy propositivo para el Movimiento Regeneración Nacional y para la Cuarta Transformación también a grandes rasgos. Puesto que ya recibieron su constancia de mayoría tanto la exfiscal capitalina Ernestina Godoy como el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien ahora sí lo puedo decir yo abiertamente y porque aquí en Sin Censura no somos mentirosos como esos pseudoperiodistas que dicen que son imparciales y robots y que a la mera hora es una bola de chayoteros. No, eso no existe. Uno como periodista también puede tener ideologías, votar, ser votado. Pues sí, se puede ser votado. No lo recomiendo yo mucho, pero se puede participar de alguna otra forma en este tipo de circunstancias. Y es el periodismo militante el que ha cambiado en definitiva al mundo. Bueno, nada más. Ahí está la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, nuestra propia independencia como mexicanos. De ahí nos vamos a la Revolución Mexicana. Antes la masacre de Haymarket allí en Chicago para la obtención de ocho horas diarias. Bueno, no se debió la masacre, sino que la lucha por esas ocho horas diarias que se consiguieron y por los derechos de los trabajadores es gracias a la organización que hizo un periodista de esto. Y también en México, al hablar de la Revolución Mexicana, pues los principales ideólogos de la misma son periodistas, de los que destacan los hermanos Flores Magón, especialmente Ricardo, quien habría sido asesinado. Bueno, no, dicen que murió por una terrible enfermedad en Leavenworth, ahí en Kansas, en la penitenciaria de Leavenworth o Littleworth, ahí en Kansas, pero bueno, es uno de los ideales. Bueno, yo le puedo decir a usted, ya que pasó la elección, que yo voté por estos dos señores para la senaduría y espero que no me fallen. Se lo digo porque el hecho de haber votado por ellos también me exige a mí que los fiscalice y que le diga yo a usted que ellos no van a tener cheque en blanco aquí en Sin Censura, mi carta abierta para decir o hacer lo que quieran si incurren algún tipo de irregularidad. Aquí los vamos a exhibir. Mientras tanto, me da mucho gusto que les hayan dado ya sus constancias de mayoría como senadores electos por la Ciudad de México. Escuchemos a Omar García Harfuch hablando de este importante camino en su vida. Queridas amigas y amigos de la Ciudad de México. Hoy, gracias a todo su apoyo y cariño, me entregaron la constancia de mayoría al Senado de la República. Les agradezco profundamente la confianza que me están brindando. Este resultado es el reflejo de la esperanza que compartimos por un futuro mejor, en el que juntos seguiremos construyendo y haciendo realidad proyectos que beneficien a nuestro país y a nuestra ciudadanía. Quiero reconocer y agradecer el trabajo de todos aquellos quienes me acompañaron en esta campaña. a las y los líderes, vecinos, vecinas, candidatos y candidatas, a mi gran equipo de trabajo y por supuesto a mis compañeras y compañeros de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Juntos, trabajamos incansablemente para que este logro del día de hoy sea una realidad. Cada voto que me dieron lo veo como una expresión de apoyo, pero también lo asumo como una gran responsabilidad y como un compromiso con ustedes, con sus preocupaciones, con sus aspiraciones de vivir en la ciudad de derechos, oportunidades y de paz. Haré lo que gran parte de mi vida ha hecho, servir a México. Trabajaré para construir un país con bienestar y seguridad donde se garantice la paz para todas las familias. Juntos y de la mano con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con mi compañera Clara Brugada, nuestra próxima jefa de gobierno, consolidaremos un camino de prosperidad y justicia. Muchas gracias. Bueno, tiene usted qué interesante esto que plantea Omar García Jarafuch y mire, me dice por ahí doña Ceci que estamos buscando, estamos buscando una entrevista con él. Aquí ya lo hemos entrevistado, sin censura, Vicente Serrano consiguió entrevistar a Omar García Jarafuch cuando intentaba ser el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuando de la manera más decente declinó a favor de Clara Brugada, quien hoy es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ha demostrado ser un político muy intachable a pesar de la serie de cuestionamientos que en su momento existieron en su contra, las acusaciones que aquí en Sin Censura nos aclaró. Omar García Jarafuch nos aclaró él que de ninguna forma tiene algún vínculo con Genaro García Luna como se quiso plantear en algunos medios de comunicación hasta que buscaba la jefatura de la Ciudad de México, hasta que pues fue uno de los principales rostros de la Cuarta Transformación. Personaje definitivamente carismático, sumamente carismático que pues es revisado por las masas una y otra vez que es no solo revisado sino ensalzado por las mismas y que suena muy fuerte señoras y señores ahora para la próxima jefatura de gobierno sin embargo estamos bueno a seis años de la misma ahí se la estarán disputando varios candidatos o precandidatos nosotros le digo yo a usted estamos buscando ya entrevista con Omar García Jarafuchi ¿por qué no? con la doctora Godoy Ernestina Godoy quien pues es una de las heroínas de la Cuarta Transformación a quien tanto se le respeta por su lucha por esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde